Muy buenas a todos, aquí seguimos con el Assassin's Creed 2 Y a ver, a ver, que traman estos tipos Si no me equivoco, era por aquí arriba A ver, en el tejado o allí abajo, en la plaza, no lo tengo nada claro Donde lo dejé Sí, pues esa es la plaza Ah, come on it, tío No seas mierda, tío Corre, melón Venga, ahí está Aquí lo tenemos, nuestro campeón, Ezio Salve, Ezio Veo que no has tardado en empezar la celebración Pues claro Nos has hecho un gran servicio, sobrino Con Vieri muerto, la paz volverá a reinar en la Toscana ¿Sabes lo que eso significa? No más trabajo Se pasa bebiendo tutu il giorno Eh, aputane ¿Qué pasa? Es verdad Eh, Ezio, vemos un paseo ¿Sí, tío? Se lo pasa piruleta al pavo Rodrigo Borgia Uno de los hombres más poderosos de Europa Rodrigo Borgia El jefe de la orden del temple Y por tanto responsable de la muerte de mi padre y mis hermanos Sí Y te matará a ti también Si tiene ocasión Entonces debo enfrentarme a él si quiero ser libre Pero no hasta que otro templario caiga bajo mi acero Joder Mario, eres lento, lento, lento Es un plan sensato Sin duda trama algo malo para la ciudad Bien Basta de conversaciones lúgubres por hoy Estaré en mi estudio si me necesitas ¿Para eso había que seguirle? Debería leer la carta que me dio mi tío Bien, pues tiene pinta de estar arriba, ¿no? ¿Por aquí? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Por aquí Ahí es ¿Te suenan? Más páginas del códice Sí Tu padre consiguió encontrar y descifrar unas cuantas antes de... Toma Esto no es obra de tu padre Alguien más la ha descifrado Leonardo da Vinci Es un amigo Leonardo da Vinci, no, como el carpintero del barrio Hay algo oculto debajo Una especie de mapa ¿A dónde se supone que conduce? Tu padre y yo conseguimos descifrar partes de una profecía dispersa por esas páginas La escribió un asesino como nosotros Que hace mucho tuvo en su poder un fragmento del Edén Se llamaba Altaí Hablaba de algo poderoso y muy antiguo escondido bajo la tierra ¿Y qué es? Esa es la cuestión Nos dedicamos a reunir estas páginas para resolver este misterio Deja que te ayude Debo proseguir con la misión de mi padre Empezaré Con la página que le quité a Vieri Leonardo la descifrará Bien Vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared Ni lo dudes, tío Volveré en cuanto tenga un minuto ¿Cómo se sale de este antro? Veamos qué es esto Anda la madre Bueno, falta uno Saldrá por aquí Puta idea Vale, no tengo más estatuas No tengo más estatuas Pesadilla de tíos Venga, es... Joder, he dado toda la vuelta para nada Bueno, parece que es aquí dentro, ¿verdad? Vale Vale Pequeña pausa publicitaria Ha habido ¿Será de aquí? Bueno Cuento de sus arriba Por huevos ¿Dónde vas, eh, tío? ¿Dónde vas? La verdad No tengo ni puta idea De... Oh, pues mira Una pedazo de pluma Por aquí no es Por ahí no es Así que... Yo tronco Pero si es aquí fuera ¿Qué me estás contando? Joder, es allí arriba del todo Vamos, chaval Vamos, chaval Joder Es que este tío me... Me sorprende más cada vez Ahí está el águila famoso Perfecto A dar un salto del águila parda Una página por... Ahora aquí Sí Mira O algo así Parece una página No sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Papam! Página del codice ¿Más? Pues no hay más Mira, sí Qué clave el mapa, eh Qué clave Yepa Esto es una estatua, chaval Una estatuilla Aquí hay algo Pero no es una página Algo de pasta Está todo loco hecho, eh Todo loco Vamos allá Seguimos por aquí Si no me equivoco Está aquí abajo Vamos Pues no Pues va a estar arriba He podido conseguir Hace poquísimo Poquísimo Hace horas Assassin's Creed Brotherhood Así que ya está Media saga No, mira dónde está Ya está el 2 Y el Brotherhood Lo empezaré en cuanto acabe el 2 Y ya tenemos después el Revelations Y después el 3 Casi nada Lo que hay que jugar Venga, otra más Sí De hecho hay unas cuantas más ¿Cómo coño se sale de aquí? Venga, por el derecho Siempre mola más, ¿no? Rollo... Spearman Hola, que se mata No queremos nada Gracias Vale Vale Hasta ahora han estado todos a... A nivel bajo Así que... Epa Patilla Así que confío en que esta esté baja también Y a la vuelta Sí Vale Ya la tenemos Y si la otra estaba a las afueras Este lugarito este ¡Bam! Vamos a por ella Uy, qué he hecho Estás torpe ¿Qué pasa? ¿Que no has comido hoy o qué? Me la he jugado ahí Y me han salido De puta coña Venga Venga, por aquí Buah Como un señor he quedado ahí Como un señor Habría jurado que brillaba algo ahí Podría saltar desde aquí Pero... 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 Pero no lo veo claro Así que voy a bajar Vale, la casa está alta Tiene buena pinta para saltar Vale, ¿a dónde está la... Epa Una cajita Trescientos... Petrodólares ¿Cómo se sale de este antro? Vamos Digo yo que se saldrá Por aquí, ¿verdad? Venga, suéltate, colega Por aquí A la izquierda En breve, ¿no? Eso ¿Has pegado un caballito? Sí, vale, vale Perfecto ¡Andiamo! ¿Qué pasa? ¿Que no puedes saltar Estas mierdas rocas? ¿Qué clase de caballo es este? ¡Al galope! ¡Corre, perdigón! Vale, si tengo que venir andando A ver, ¿qué vas a hacer ahí con el otro caballo, eh? Que te veo Vale Vale Hay que entrar otra vez Así que nada, vuelta Y por dónde hemos venido ¿Qué coño? Si no había nada que saltar ahí No, salta Venga, ahí vamos Un momentito, hombre Llegué ante el caballo Pero iba a ser un poco violento ¡Epa! Cuidado Señora A la izquierda dejamos el centro de entrenamiento Y tendría que estar Arriba en el segundo piso La señora Claudia Vale, de hecho ¿Te has metido ahí la sobra del siglo? Venga, ahí ya te vale ¿Estoy tonto o qué? No me voy a dejar hablar con nadie aquí Y solo hay una persona Claro, tengo que hablar con Claudia Y esta es la habitación de María ¿Será la de abajo? ¿Será por aquí? ¿Será por aquí no? Pues las calles tampoco me parece que vaya a ser Pues que tiene que ser abajo entonces, ¿no? ¡Epa! ¿Te rompas algo? Ah, coño Está aquí escondida la tía Hola, Claudia Nuestro tío se ha vuelto loco Esto es un ultraje ¿Qué ha pasado? Me está haciendo trabajar Nuestro padre jamás consentiría en verme detrás de un escritorio ¿Cuáles son las condiciones de tu supuesta esclavitud? Puesto que alguien ha decidido que nos quedamos Mario ha pensado que debemos encontrar dinero para arreglar la villa El problema es que no lo hay Seguro que puedo traer algo de dinero Genial Más trabajo para mí Vale, benísimo Si empiezas a pagar mejoros para la ciudad Llevaré la contabilidad en este libro Y ya que no tengo nada mejor que hacer También apuntaré los objetos que traigas del exterior Si consigues que este lugar mejore y progrese Los viajeros lo visitarán y se gastarán dinero en él Aunque dudo que alguien quiera alejarse tanto de la ciudad Pero si vienen El dinero que ganemos lo guardaré en este cofre Cuando el cofre esté lleno Tendrás que venir a llevarte el dinero al banco O de lo contrario Me quedaré todo el dinero extra para mí ¿Capito? Capisco Capisco Vale Vale, vale, vale Esto no lo piloto de momento y no... No voy a empezar ahora Veamos si hay algo Bueno, no me deja hacer nada así que no Anda, si está aquí el hombre Buongiorno ¿Hay algún problema? Mario me contrató para arreglar esto Pero soy un arquitecto, no un milagrero Sin dinero no puedo reparar estos edificios ¿Y si alguien te trajera dinero? Entonces me pondría en marcha Tú debes ser Ezio ¿Me equivoco? Tío Me cae bien este arquitecto Se vuelve muy cumplidor cuando huele dinero Si quieres arreglar esta ciudad Voy a necesitarlo Aquí tengo una lista de precios para reformas y comercios nuevos Vosotros traedme oro Elegid lo que queréis y empezaré enseguida Si construyo un comercio Como propietario puedes comprar en él a precios más bajos Cuanto más compres ese mercader Mejor precio te hará En cuanto a las reformas Con ellas la ciudad y la villa prosperarán Mario me ha contado Que ambas serán muy importantes Para tu tatarabuelo Además Cuando pagues tiendas y reformas Aumentará el número de visitantes Y también crecerán tus ingresos Vamos a echar un vistazo, ¿de acuerdo? Venga 5% en compra 5% en compras La verdad es que me da bastante igual todo Ahora mismo Gracias, chato Bueno De momento no No me aporta nada de esto Pero lo tendré en cuenta Hay que hablar con... Joder Ah, inicio de memoria Y es... Abajo, si no me equivoco, Mario Aquí es para abajo Sí, por aquí Eso es Igual que en el Dishonored Lo que me costó encontrar la puta... La puta habitación secreta Y era un libro Igual que eso Igual Seguimos a Mr. Mario Que no sé si tendrá por aquí... No sé qué No sé qué tendrá por aquí Igual es como la cueva Batman Y tiene movidas para engancharse Y un Batmobile Y la hostia Este es el santuario Lo construyó mi abuelo Para honrar el recuerdo De la orden de los asesinos Y proteger sus secretos Contémplanos Son los asesinos Que lucharon por la libertad del hombre Cuando más amenazadas se veían Y esta es la armadura de Altair Poco se sabe de su vida Pero su armadura es ligera Y muy resistente De la daría Pero no sé cómo sacarla de ahí Según mi bisabuelo No podremos hacerlo Hasta que recuperemos A todos los que la han protegido He oído rumores De criptas repartidas por Italia De tumbas escondidas Repletas de tesoro Donde hace siglos Trasladaron a estos seis Tal vez tengan algo que ver con él Cuando era más joven Yo mismo busqué a los seis Pero fue en vano Quizá tú tengas mejor suerte que yo Armadura de Altair, eh Está guapísima Para alcanzar una sincronización Perfecta con Ezio Debes conseguir esa armadura A ver si la sacamos El asesino chino Con una lanza Mola A ver dónde vamos Tiene una pinta Tiene una pinta ya esta misión Ese minimapa no me gusta nada Joder Vale, hay que salir Hay que salir del todo Así que marchando Salimos Izquierda Así A ver un caballo Cuidado, no te vayas a romper algo Desde luego A ver si hay un caballo Diferente Porque siempre coge el mismo A uno marrón O negro No sé Sí, mira Están atados Joder Vale Epa Loro con lo que estoy viendo ahí Dinerito Dinerito, ¿no? En efecto Epa, ¿dónde vas? Vamos, chaval Bonanza Pues claro Si no, no hubiera venido por aquí Vamos Vamos, quiero esa armadura Sincronización del 100% Conecto Me encanta esta Esta movida Como se cargan las Las texturas En el 78 Este es el señor Leonardo Perdón Esta es difícil de descifrar Qué uso tan astuto De lenguajes antiguos A ver si puedo Yo diría Que es un manuscrito Sobre diferentes técnicas De asesinato ¿Puedo verlo? Espera ¿Qué es esto? Esta vez no parece un diseño Sino Más bien una serie de bocetos ¿Qué podrá ser esto? ¡Ajá! Claro ¿Por qué no? ¡Qué idea tan genial! ¿Puedes fabricarlo Mientras consulto Ese fragmento del manual? Toma Mi ayudante fabricará Unos cuantos maniquíes Para que practiques ¡Eh! ¡Vincenzo! Flipo con el tío Como descifra Todas unas movidas Dificilísimas Con Con solo mirar un plano Y con solo mirarlo Practica las técnicas De asesinato En el patio No sé si Si me da buen rollito Ah, coño Es aquí dentro Vale, vale, vale Usa espada Para asesinar A un objetivo Fijado O no fijado Vale, hecho O sea, le he dado a la espada Y ahí he debido a matar a uno Porque me la ha contado O sea que Que mola Fijamos Vale ¿Qué pasa? ¿Que no quieres matar? ¿O qué he hecho? ¿Qué pasa? A ver a los controles Pero vamos Es fijísimo Que le estaba dando bien ¿Es con la X? Pues claro que sí Joder Si le estaba dando ¿Quieres matarlo? No, no lo mata Quizá este haya que matarlo Desde arriba O alguna cosa Sí En efecto Dos de tres Vale Y esta también la marca Desde el aire Yop Flipo con la fuerza Que tiene en los brazos Este hombre Buah Me encanta eso Épico Vale Vamos al taller De Leonardo Lo he hecho Ven a verlo Vamos Toma Pruébalo Gracias Leonardo No hay de qué Hay algo que necesito Ver Mientras estoy aquí Pero no puedo acercarme En público ¿Conoces algún modo de... La golpe ¿El zorro? Shh Capisco ¿Pero sabes por dónde Puede merodear un zorro? Quizá cerca del mercado Donde habitan los ladrones Ten cuidado Tiene doble hoja ahora Si no me equivoco ¿No? Doble hoja El lorito Seguro que tengo lo que necesita Da un momentito No No No, todavía no Uh, hay un malvado ahí Suos valores Atentan contra la virtud Mala pena De todos los buenos cristianos Y nos hace pecadores No déjate caralla Asesino Procorro Se deshaga Allí No podrás escapar Allí ¿Qué? ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? No sabía que estaba tan buscado Hombre Bueno Pues libra Un tío Y fuera No Vale Vamos allá Epa Es por ahí Buah Casi me abro la cabeza Venga Está hecho Punto de control Así que Lo vamos a dejar aquí Y Seguimos Nos vemos No No No